Sí, hombre, papá, pues ya estoy a punto de terminar ya mi carrera y gracias al esfuerzo de ustedes, yo me siento tan feliz porque ya estoy en mi tesis, ya a punto de graduarme como licenciado y pues yo les agradezco su sacrificio, jamás se me va a olvidar en la vida esto que ustedes están haciendo por mí y se los voy a pagar de alguna manera, pues gracias papá, muchas gracias. Sabes hijo que todo lo que te hemos dado lo hemos hecho con mucho amor hijo, he tratado de darte todo lo que yo no tuve hijo, todo eso yo lo he dado por amor a ti y yo sé que tú no nos vas a defraudar nunca hijo, estamos muy orgullosos de ti. No papá y mamá todas esas noches de ver lo que tuviste cuidándome mamá, te prometo que te las pagaré, nunca me olvidaré de ti mamá y de mi papá y los cuidaré siempre hasta su vejez estaré con ustedes mamá. Gracias. Hijo, tú has sido nuestro orgullo y lo seguirás siendo, solo te pedimos que por el amor que nos has tenido y por el amor de Dios nunca te olvides de estos viejitos que han luchado tanto por ti y no te olvides de ser una persona de bien y hacer bien tu trabajo y de ayudar siempre a los demás. No mamá, cómo va a creer que yo me voy a olvidar de todo lo que ustedes me están explicando si para mí todo esto ha sido mucho, pues he aprendido muchas cosas y yo jamás me voy a olvidar de eso mamá, se lo prometo, se lo prometo con todo mi corazón. Estamos muy orgullosos de ti hijo. Gracias papá, gracias mamá. No te me vayas, no te me vayas todavía, te necesito, te voy a arreglar tu almohadita. Ay, ay, acostate, acostate. Tranquila mi amor, tranquila. Yo te necesito. No me abandones. ¿Quién me va a cuidar? Solo vos. Me has amado. Han sido 40 años juntos. Aguantá, aguantá. Ya voy a ver cómo hago para comprarte la medicina que necesitas. Tienes que ser fuerte. Mañana voy a ver si vende el maíz que tenemos ahí guardado. Te voy a comprar tu medicina. Aguantame un rato, por favor. No me dejes. Te necesito. Acordate, Rupertina. Cuando te conocí. Acordate, allá en la finca. Cuando íbamos a cortar. Acordate, tu papá, como me maltrataba. Que decía que no era hombre para vos. Pero mira, aquí he estado, a tu lado. Te necesito. Ya vamos a ver. Ya te vas a mejorar, primero Dios. Y vamos a ir a visitar a nuestro hijo. Que tenemos años de no verlo, pero... Yo pienso que le estamos haciendo falta a nuestro hijo. Tienes que mejorarte. Ya te voy a hacer un tecito para que te lo tomes. No me dejes, por favor. No me dejes. No, amor. No me dejes. Amor. Listo. Tienes que ser fuerte. Ya mañana te traigo tu medicina. ¿Para que te cures? Listo. Amor. Amor. No. No. Amor. 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 No. No me dejes. No me dejes. ¿Qué voy a hacer? Dime vos. Dime vos. Dime vos. Ojalá esté mi hijito aquí en la casa. Que no llevo. Qué bárbaro. ¿Bien? Yo, hijo. Papá. ¿Qué tal? ¿Quién lo trae por acá, yo? Acá a visitarte, hijo. Ya. Seis meses que murió tu mamá y me siento muy, muy solo, hijo. Ustedes son lo único que te han ido a buscarte. No, papá. Usted sabe que es otro que es difícil. Que se venga. Pues se sentimos bien retentos de que venga a visitarnos de vez en cuando. Pase, papá. Pase. Gracias, hijo. Sabes que tú eres lo único que tengo. Sí, papá, sí. Ay, no, mi amor. Ya viene este señor. ¿Y para qué lo traes? ¿Y qué quieres que haga? Que lo deje en la calle. No, ni siquiera cuente con que le voy a servir un plato de comienzo, señor. Ni el olor le soporto. No, qué barbaridad. Uy, qué horror. Me voy de aquí. Vamos, papá. ¿Y qué tal, papá? Solo, hijo. Bien fregado. ¿Y qué te trae por acá? O sea, ¿con qué intenciones venir, papá? Venir a verlos, hijo. Venir a visitarlos. Solo venir a visitarlos. Bueno. Pase adelante, papá. Pues sí, papá. ¿Y qué pasó con mi mamá? O sea, cuéntenme, pues, que ustedes cómo se van, pues, a vivir bien lejos, ¿no? No tiene lugar de andarlo buscando, pues, usted sabe, pues. Porque como ustedes nunca hacen caso, ¿no? Señores, tomen. Quiero a vos. Gracias, hijo. Tu mamita sufrió bastante, hijo. Sufrió bastante porque ella los extrañaba. Te extrañaba mucho a ti, hijo. Pero no tiene tiempo, papá. ¿Y cómo quiere que haga, pues? Hijo, tu mamá murió. Sufrió mucho tu mamá, hijo. Sufrió mucho. Te extrañó mucho a ti, hijo. Tenía años. Murió ella con ese sentimiento, hijo. Que no se pudo despedir de ti, hijo. Pero, papá, ¿y cómo, pues? Si uno con el trabajo apenas tiene tiempo de salir de la casa y todo. ¿Cómo hacemos en ese sentido, papá? Yo no puedo estarlo siguiendo a todos lados a ustedes. Y bueno, y díganme que, pues sí, que lo trae por acá. Ya, ya rato que vino, papá. Ya, yo ya no, ya no puedo vivir yo solo, hijo. Yo necesito, cuido, hijo. Yo, tú sabes que tú eres mi única familia, hijo. Yo he pensado, pues, venirme a vivir aquí con ustedes. Pues, yo puedo, yo puedo dormir en un rinconcito, hijo. No necesito mucho espacio, hijo. ¿Se va a venir a vivir acá con nosotros? Sí, hijo. Tú eres lo único que me queda, hijo. Pues sí, papá. Pero mire, mire aquí el espacio, o sea. Si antes tenemos espacio, la casa es pequeña. Los niños, usted sabe. Mi, mi, ya vio el carácter. ¿Cómo es? Va a creer que las va a aguantar. Imagínese usted cómo está tembloroso y ya me está mojando el sillón, mire. Ahora aquí le voy a poner el agua. Estoy enfermo, hijo. Pues sí, papá, pero es que usted tiene que comprenderme en qué sentido. Bueno, bueno, no sé. Yo te amo, hijo. Yo te amo. Sí, yo también, papá. ¿Sabes que yo mi vida entera la dediqué a cuidarte, hijo? Di todo, todo para que no te faltara nada, hijo. Pues sí, papá, sí, yo se lo agradezco. Pero eso ya es el pasado, pues ya. Yo voy a haber quedado ahí. Bueno, no sé, o sea, no sé dónde se quiere quedar usted. Porque los cuartos no tengo para quedarse. Ahí puedo dormir en el patio, hijo. Yo ahí pongo un minailón, hijo. Un minailón ahí en el suelo. Pero no se va a quedar mucho tiempo. Unos días nada más, papá. Hijo, a mí ya es poco lo que me queda a mí de vida, hijo. Bueno, si no le molesta quedarse en el patio, papá. Yo por estar aquí contigo, hijo, que yo te amo, yo acepto lo que tú me des, hijo. Está bueno, pues, papá, déme chance. Voy a ir a ver ahí con mi hijo cómo le preparamos algo para que duera. Gracias, gracias, hijo. Sí, papá, mire, aquí le he adecuado este cuarto para que se quede a dormir, pa. Este, no sé si le parece. Sí, hijo. Está bien. Hijo, anda, anda, tráeme la corrida para que... Aquí se va a quedar. Híjole. Este mono, hombre, que tanto que se tarda. Ya voy a venir, papá, espérenme. Vaya ahí, vaya. Bueno, ¿y este mono qué es lo que está haciendo tanto ahí en el cuarto? ¿Y qué es lo que estás haciendo, pues, hijo, pues? Estoy cortando la corrida para cuando vengas a mi casa a darte la mitad. Hijo de mí. Hijo de mí. Hijo de esas tijeras, hijo. Vamos a ir. Toma eso ya. Por favor. Ven. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Nos dice el Señor en su palabra. Honrar significa reconocer y dar importancia a los padres a través de acciones concretas que manifiestan afecto y cuidado. Y esto tiene como efecto una vida larga y feliz. La felicidad que promete el mandamiento no se encuentra vinculada a los méritos de los padres, sino en el reconocimiento y el respeto hacia quienes nos han traído al mundo. Los hijos han de respetar y honrar a sus padres, procurar darles alegrías a rezar por ellos y corresponder lealmente a su sacrificio. Para un buen cristiano estos deberes son un dulcísimo precepto. La primera razón por la que hay que amar a los padres es por justicia. Reconocer los beneficios que nos han alcanzado. La vida, la fe, el apoyo, sus sufrimientos y desvelos y entre otras cosas más. Otro motivo es por agradecimiento. Los padres como intermediarios de Dios nos han dado grandes dones, los cuales hay que agradecer. Podemos constatar como existen en ciertos casos ancianos que son abandonados por los hijos, demostrando una gran falta de justicia, agradecimiento y sobre todo de amor. El amor a los padres debe ser interno y externo. Una actitud interna expresada en obras que pueden ser gestos cotidianos sin gran importancia. Otras veces serán hechos más importantes y de gran trascendencia. El odio interno, el trato duro, el desprecio, la falta de atención son pecados contra este deber. El respeto es lo mínimo que se le pide a un hijo. Si cualquier persona merece respeto, cuanto más aquellos que nos han dado la vida, aunque sean ancianos, débiles, con una conducta moral cuestionable. Siempre existirá el lazo de amor, cuya expresión mínima es el respeto. Este debe ser también interior y exterior. Este respeto debe ser interno y externo. Las faltas de respeto internas dañan a la familia de igual manera que las externas y son un obstáculo para el desarrollo de todos sus miembros. Por eso, hoy quiero que repitas esta pequeña oración conmigo. Señor y Dios nuestro, Tú que eres el modelo perfecto de Padre y también de Hijo, hoy quiero agradecerte por la familia que tengo en mi vida, la que me has dado. Aunque con defectos, pecados y debilidades, pero tengo una familia con la que puedo contar. Por esos padres abnegados que se han esforzado tanto y se han desgastado para darme lo mejor. Señor, gracias amado Dios por enviarme al mundo a través de ellos, porque sé que los elegiste para mí. Señor, transforma los corazones de esos hijos que con rebeldía lastiman y hieren cruelmente a quienes les han traído este mundo. No permitas que les nieguen un plato de comida, una palabra de apoyo, un gesto de cariño. Señor, perdona con misericordia a los padres que no han sabido cuidar de sus hijos, que han sido irresponsables en el cumplimiento de su deber, para que dejándose transformar por Ti, sepan perdonarse y rectificar lo que hasta hoy han hecho mal. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús que vive reina por los siglos de los siglos.